Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el artista barranquillera Shakira acabó de publicar por sus redes sociales donde acumula más 88 millones de seguidores un vídeo en donde promociona su perfume Dancer Magnai, es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para mujeres, Dancer Magnai se lanzó en el año 2020, yo lo tengo y es simplemente espectacular, huele delicioso, en el vídeo podemos escuchar de fondo la canción te felicito que el artista nacido en barranquilla hizo con Raúl Alejandro en el año 2020 e inició con esta canción las indirectas a su ex pareja y padre de sus dos hijos Milan y Sasa, durante el vídeo podemos ver a Shakira bailando muy suavemente con un vestido negro de cuero, con su gran cabellera suelta y un maquillaje divino que realza su belleza, como todos sabemos Shakira es una de las grandes representantes de la música latina, con una carrera de más de tres décadas que la respalda, la colombiana se ha hecho de un merecido nombre en la industria y tal como afirma en la sección music número 53, aprendió que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, vale precisar que el artista se estableció en Miami después de su separación, así su carrera ha tenido un resurgimiento increíble, gracias a todos los temas como TQG, monotonía y el jefe, rompiendo varios récords a nivel mundial, es la artista más multifacética que hay en la industria musical y posee una gran fortuna, de acuerdo con el portal Celebrity New York, Shakira le debe su inmensa fortuna a los 125 millones de álbumes y varios sencillos vendidos internacionalmente, que la han establecido como la cantante colombiana con mayores éxitos de todos los tiempos, además la intérprete posee otros negocios como su línea de perfumes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!